Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Viral en las redes sociales, querido Gio, te saludo con mucho gusto. Cuéntame, por favor, ¿qué nos vas a presentar hoy? Gracias, Javier. Muy, muy buenos días. Pues para empezar, Javier, este video se viralizó el fin de semana y que precisamente ocurrió en estos días dentro de la unidad de COVID en el Hospital de Oficialidades del Centro Médico Nacional 021. Javier, bueno, enfermeros y doctores se pusieron a cantar con guitarra y todo en medio del pasillo del hospital. Esta canción, Resistiré, hemos ya comentado que salió la versión española, la versión mexicana y bueno, este video provocó muchas emociones por lo que dice la letra de la canción y como en este momento ahora son los enfermeros y los doctores, ¿quién es la interpreta? Vamos a ver cómo se escucha. Repítenos, ¿dónde fue esto, Gio? Esto fue del Hospital Nº21, Javier. ¡Qué bien! Sí, 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 y además, bueno, ahí comentaban en lo que publicaban que es como para motivar a los propios enfermeros, a todo el personal de salud después de, pues sí, las agresiones que algunos o muchos de ellos están padeciendo por traer y por traer en uniforme de enfermero. Inadmisibles e inexplicables estas agresiones en contra del personal de salud. Lo dijimos el viernes y lo vuelvo a comentar y sí quiero ser reiterativo, inadmisibles e inexplicables las agresiones en contra del personal de salud por parte de algunos, pues, por parte de algunas personas, ¿no? Increíble. ¡Qué bueno! ¡Qué padre, Gio! ¡Buen momento! ¿Qué más? Así es, Javier. Sin duda, un buen momento. Y también un buen momento que sigue generando este tipo de videos, Javier. Tiene que ver con los animales, con la naturaleza. Esto ocurrió en España, Javier, donde un grupo de cabras, montesas, y, bueno, pues, aprovecharon la falta de gente para pasear por las calles de Andalucía. Ahí lo estamos viendo, Javier. Ellas felices por las calles allá en España. Siguen estos casos, estos videos de animales que regularmente no se ven en las ciudades, pues, regresando, ¿no? Dándose la oportunidad de hacer un tour. ¡Hola! Un tour por las ciudades. Increíble. ¿Qué más, Gio? Oye, Javier, y por otro lado, también un poco de tema, y todos, bueno, hemos visto La Casa de Papel, ¿no? Una serie que ha probado, pues, muchas reacciones, unas positivas, otras negativas, pero, bueno, fíjate que se dio a conocer este video de tres adolescentes nigerianos, Javier, de tan solo 10, 13, 15 años. Ellos se dedican a hacer esto. Se dedican a replicar videos, avances de películas, de serie, y lo hicieron con La Casa de Papel. Aquí lo curioso, Javier, es que mientras La Casa de Papel invirtió millones, ¿no?, en su presupuesto para lograr grandes efectos especiales en toda la serie y en el avance que vemos de la serie. Bueno, pues, ellos lo hicieron con muy bajo presupuesto, Javier, pero eso sí, con muchísima, muchísima creatividad. Me quedo con la versión de ellos, pero por mucho, ¿eh? Por supuesto. Oye, ¿cómo se llama este grupo de jóvenes? Mira, ahora te digo, se llaman... Ay, Javier se me fue. No te preocupes, ahorita me lo dices y lo recordamos. Me imagino que deben de tener más videos. Es que están muy buenos. Sí, sí, sí. Aquí lo tengo, Javier, son conocidos como Iorodu Boys. Ajá. Así se llaman Iorodu Boys, que son estos jóvenes que precisamente desde el 2017 reprisan videos musicales de presupuestos multimillonarios, trailers de Hollywood, bueno, etcétera. Ellos lo hacen de una manera, pues, muy, muy fácil y con mucha atentividad desde la comodidad de su casa. Qué padre, la verdad está padrísimo. Está buena esta opción. ¿Qué más, Jío? Javier, y por otro lado, ¿qué te parece este video que también se viralizó en redes sociales este fin de semana? Tiene que ver con una bolita, Javier, que está, yo creo, en esta cuarentena conviviendo más que nunca. Híjole, es una joya. Con sus nietos. Y bueno, prácticamente ella, al parecer, se confundió, y lo pongo entre comillas, ¿no? Por prepararse su té, su té de hierbitas, pero bueno, la hierbita resultó en otra cosa. Vamos a ver. La hierbita era una hierbita vaciladora de esta jaja que hace reír, que seguramente, que te pone así, que seguramente era del sobrino, y al sobrino va y le reclama, ¿no? Con su bolsita, con su ziploc lleno de estas, de esta hierbita vaciladora. A ver, ¿qué dice la, qué dice la doñita? Me hice un té de tu hierbita, y ahorita que se me baja el manicomio... Ahorita que se me baja el manicomio... ¿Te está escuchando? Pero mira, la Feliciana, Feliciana. Como nunca, feliz. Se ve que tiene su carácter, Javier, y así, mira, ahorita todo lo que daba. No, 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 la hierbita vaciladora. Lo mejor fue la frase del manicomio. Ahorita que se me baje el... No se nos baja el manicomio. Una joya, ¿no? Una joya, una joya. O sea, es que en estos tiempos, ay, Dios mío, ¿no? Yo espero que sí se haya confundido la abuelita, Javier, y que los nietos no le hayan hecho la maldad de meter ahí esa hierbita, ¿no? Pues mira, yo creo que le hicieron un favor. La verdad de las cosas. Pero es que vale el lado positivo, ¿eh? Porque esta hierbita cura muchas cosas, ayuda al dolor de rodillas, espalda, bueno. Atacada de la risa, mira nada más. Qué joya. Ojalá que no se le baje el manicomio nunca. Que todos los días se los tome mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Haga falta o no. Haga falta o no. ¿Qué más? Y que corra derecha, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué más, Dios? Oye, Javier, y por otro lado, también en esta cuarentena, muchos países están viviendo. Fíjate, en España sería conocer este video donde unos gatos prácticamente se convirtieron en los DJs. Porque, bueno, hicieron su propio festival de música electrónica. Y mira cómo suena. Son como tres gatos que están ahí me esperando. Vamos a ver. DJ Gatuno, MC Miau, ¿y quién más? Ay, lo que hace la cuarentena ya. Urge que nos dejen salir, Gio. Pero, oye, lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen mejor que muchos están haciendo sus lives. Pues, mira, suena bien con ellos. Sí, no, no, no. Yo conozco otros gatos que se sienten DJ que sí no dan una. Saludos. Muy bien. ¿Qué más, Gio? Javier, pues, con esto terminamos por hoy. Qué joya, ¿eh? Me quedo con el ahorita que se me baje el manicomio. Gracias, Gio. Gracias, buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Gracias, Gio. Gracias, Gio. La próxima. No, no. Me quedo con el ahorita que se me baje el norte. No, no. No, no. No, no.